Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy no traigo maquillaje en los ojos porque vamos a estar probando este artefacto que tengo aquí que se llama Katline y que lo conseguí en la tienda New Chic hace unos 3 días les subí el video donde les enseñaba todas las cosas que pedí de esa página todas cosas muy útiles y muy normales pero también pedí esto que son unas guías que se supone que te ayudan a colocarte la sombra pero sobre todo hacerte el eyeliner con la colita de gato como pueden ver aquí en la parte de atrás te trae todas las instrucciones para que tú sepas cómo utilizar cada una de las guías porque trae dos guías, según lo que leí en las instrucciones cada uno sirve para diferentes tipos o formas de ojos y también pedí estas gafas que como ven tienen solo un lado y tú lo puedes voltear y son especiales para esas chicas y chicos que necesitamos utilizar lentes pero que también nos queremos maquillar y que obviamente con los lentes puestos no nos podemos maquillar y sin ellos no vemos muy bien voy a comenzar con este que como ven es un gatito como flaquito yo creo que si alcanzan a ver que tiene unos números tiene un 1, un 2, un 3 y un 4 y un 5 acá arriba y aquí te trae las instrucciones para que tú sepas cómo utilizar cada una de esas partes voy a empezar con el 4 se supone que te lo acomodas así para poder ponerte la sombra pero esto no está tan fácil como yo pensaba esa mancha de acá arriba es porque no tengo un espejo donde me esté viendo me estoy viendo en la pantallita de la cámara y está muy lejos y claramente necesito estos lentes para poder hacer esto para poder ver hasta allá pero lejos de eso así es como te deja la sombra luego tiene el 5 que te colocas así y también te ayuda con la sombra pero la verdad no entiendo bien cómo te podría ayudar yo me pondré la sombra de transición queda como muy arriba, muy caído el gatito de abajo me parece que puede estar bien aunque la verdad es que con el párpado móvil uno no suele tener demasiado problema porque nuestra guía normalmente es nuestra propia cuenca yo creo que sirve más que nada para la gente que tiene un solo párpado como para la gente que tiene párpado estilo asiático precisamente porque no tienen tan definida la cuenca entonces obviamente necesitan una guía pero para quienes sí tenemos la cuenca definida no necesitamos una guía que nos diga hasta dónde colocarnos la sombra que va en el párpado móvil y luego la otra que dejó esta forma así la verdad que no la entiendo a lo mejor es para hacer dos tipos de párpado o algo así se supone que la parte número 3 te ayuda con el párpado inferior así que me la voy a colocar pues este sí, este sí quedó bastante bastante bien aquí lo usé así y en el caso del otro lado simplemente lo vamos a voltear pensé que no me iba a gustar porque iba a quedar como demasiado marcado que no iba a quedar difuminado pero evidentemente quedó marcado, no quedó difuminado pero no me molesta este gatito de aquí trae dos formas de delineado esto sí va a estar un poquito complicado porque es que de verdad no tengo ningún espejo frente a mí lo que tengo es la cámara y está demasiado lejos y no veo pero bueno, lo voy a intentar el 1 se supone que te lo colocas tengo miedo de hacerlo mal pero lo voy a intentar a buena hora me dan ganas de parpadear siento que lo estoy haciendo mal que lo coloqué mal a ver sí, creo que lo coloqué súper mal pero ¿saben qué? a pesar de que lo coloqué súper mal creo que quedó bien bueno, obviamente lo tengo que completar no lo quise completar con el gatito porque sentí que me iba a quedar demasiado grueso pero creo que no quedó mal estoy sorprendida una cosa que tengo que decir es que yo tengo el párpado caído entonces a mí un delineado normal se me deforma yo tengo que hacerme ahí como que ciertos truquitos para que el delineado se vea de esta manera pero ¿ven esto? el delineado debería verse así pero como yo tengo el párpado caído se me deforma ¿ven? se cae y se deforma pero aunque se deforma creo que la forma del gatito está muy bien para mis ojos y yo creo que para el ojo de cualquiera creo que dejó una muy buena forma en este lado voy a utilizar el número 2 y creo que este es un delineado muchísimo más recto este lado va a estar más complicado solo voy a utilizar la colita la verdad creo que tampoco quedó mal la colita ahora voy a terminar el delineado como les dije este era un delineado muchísimo más recto y este uno que se ve muchísimo más con la curva hacia arriba las instrucciones dicen que encuentres el que sea más adecuado a tus ojos ahora vamos con este gatito y este también trae 5 partes 2 de ellas son específicas para la colita 2 para rellenarte la línea y 1 para la sombra se supone que el de la sombra es el 7 pero creo que el mío está equivocado porque según lo que veo en las instrucciones es este entonces tú lo colocas aquí y esa debería ser tu guía para maquillarte más o menos si nos concentramos en la línea la verdad es que queda una línea perfecta porque como te guías del final de tu ojo y de tu ceja pues no hay demasiadas fallas de hecho yo siento que con esta guía también te podrías hacer el delineado pasemos el delineado y en este caso dice que te coloques esto así y sigas la línea siento que no está mal pero ¿y abajo qué? ¿y abajo quién nos guía? estoy sorprendida con esto se los juro que me están sorprendiendo muchísimo digo abajo necesitamos una guía definitivamente pero yo creo que entonces podemos utilizar la parte del 10 donde nos hicimos la sombra básicamente quedó se supone que este va de esta manera para ayudarte a rellenar hay nada más que aquí no entra porque está la cabeza no quedó recto pero creo que es una buena pero una buena ayuda te da una buena forma quitando mi párpado caído si fuera un delineado normal creo que queda bastante bastante bien ahora vamos del otro lado este se supone que lo colocas así y lo vamos a rellenar con el último que nos falta por probar que es este pero la verdad no sé cómo se coloca se me hace muy complicado de colocar a ver así no este de verdad que no 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 bueno de que me ayudó me ayudó pero no no me gustó para colocarnos la sombra como ya les dije creo que este sirve muchísimo para la gente que tiene un solo párpado pero el que sí definitivamente me gustó sobre todo cuando queremos que la sombra nos quede súper bien marcada es este de aquí la parte de la colita este sirve bastante sobre todo me sirve mucho a mí por mi tipo de ojo porque si uso algo demasiado recto al momento de cerrarlo lo deforma entonces este que tiene la curvita me deja una mejor forma tanto con el ojo abierto como con el ojo cerrado y para hacer el delineado creo que me gustó muchísimo más este gatito de aquí aunque este tampoco estuvo mal la verdad es que me sorprendió porque yo he visto muchos videos de cosas que nos ayudan a hacer el delineado y yo siempre soy muy escéptica con eso porque el delineado lo tienes que ajustar a tu forma de ojo y a tus gustos también pero sobre todo a tu forma de ojo cuál te queda mejor cuál no te queda tan bien y esas cosas pero sí me gustaron la verdad creo que sí son buenas guías y eso que como les dije yo no tenía un espejo aquí frente a mí como para estar así viendo súper súper cerquita lo que estaba haciendo tengo la cámara por allá y nada más tengo la pantallita y yo no veo bien de lejos y evidentemente en este momento no traigo lentes puestos ahora mismo me voy a quitar el maquillaje de los ojos para pasarme a probar este artefacto a ver si es una ayuda para las personas que como ya les dije utilizamos lentes como ustedes ya pudieron ver esto se mueve entonces te puedes maquillar un ojo moverlo y maquillarte el otro ojo en mi caso yo tengo miopía y astigmatismo pero tengo más miopía de hecho la última vez que fui a una revisión la oftalmóloga me dijo que mi astigmatismo es tan poco que ni siquiera lo quise poner en la prescripción nada más puso la miopía entonces yo lo que no veo es de lejos y de cerca realmente no tengo tanto problema así que yo con un espejo aquí cerca pues no debería tener ningún problema les voy a dejar el link a estos lentes aquí abajito en la cajita de información y cuando entren se van a fijar que ustedes pueden escoger qué tanto aumento quieren que tengan los lentes en mi caso yo les puse que tuvieran más 1.5 nunca me los he puesto me los voy a poner ahora por primera vez se siente súper raro muy raro pero veo voy a estar aquí como media hora porque es que se siente súper raro de verdad que me confunde me estoy mareando lo voy a intentar vamos a hacer esto rápido o sea veo su función creo que sí la cumple pero sí me estoy mareando la primera vez que los vi cuando me llegaron yo pensé que habían llegado al revés porque los lentes normalmente son así de esta manera obviamente si tuviera esto acá arriba tú no serías tan libre de utilizar las brochas por acá por arriba y esa es la razón por la cual esto está abajo y no está arriba llevaré con ellos puestos unos que será tres minutos o algo así y ya me estoy acostumbrando un poquito lo que pasa es que son más que nada para que tú veas de cerca no son para que tú veas de lejos la primera vez que me los puse sentí así como cuando te cambian la graduación de los lentes y tú como que te medio confundes así lo sentí definitivamente te dan muchísima libertad se ve muy bien muy muy bien tengo muy claro que son más que nada para ver de cerca pero creo que está bien creo que para la gente que no ve bien de cerca es de verdad el mejor invento voy a intentar maquillarme el párpado inferior aquí sí por ejemplo choca un poquito la brocha con esta parte de abajo pero lo voy a bajar un poco más y ya el problema se acaba incluso como no te estorba acá arriba sirve para hacerte las cejas ahora lo voy a cambiar de ojo en el video del haul de las cosas que pedí de la página New Chic alguien me dijo que esto se le había ocurrido ya nada más que todavía no lo había hecho la verdad es que sí al principio es un poco molesto pero una vez que ya te acostumbraste a ellos la molestia desaparece y listo creo que voy a parar la prueba aquí creo que no tiene caso que yo siga maquillándome porque pues ya los probé esto evidentemente sirve para las personas que no pueden ver bien de cerca y si me preguntan si creo que les va a servir definitivamente les va a servir no estoy segura si les va a solucionar la vida por completo pero sí les va a servir si alguno de ustedes los tiene o ha encontrado algo parecido díganlo acá abajito en la cajita de información compartan sus experiencias utilizándolos o utilizando algo parecido a esto pero bueno están aprobados así que con los lentes puestos les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook en Twitter y en Instagram como Carla Burelo que les voy a dejar el link a estos lentes acá abajito en la cajita de información y que si es la primera vez que estás pasando por mi canal te invito a que te suscribas dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video Chau!